Bueno, tengo un Core PA300 actualizado con la versión 2 Pero bueno, ahí está este actualizado Mayormente la versión 2 de Perú que viene es solo para importar KMP Pues no te ayuda a importar WAP o crear un sample WAP directo Pero bueno, para esto Bueno, está hecho con mi logo mío TPA300 Bueno, lo voy a... Ya está Bueno, lo voy a escribir que esto tiene... Solo presiona el Extra Global y Sound Tiene que salir esto El Edit, Sound Y presionan el Rec Ahí está Como un PA600 Acá puede importar Del USB, ¿no? Pues bueno, yo lo tengo ahí Pero ahorita está mi sistema operativo El versión 2 Y para salir, pues bueno Solo presionan eso y... Ahí está, nuevamente Se puede crear samples Ya muy pronto lo voy a subir a los samples MÚSICA MÚSICA